Autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron una visita al barrio Lomas de San Judas en el Distrito 3 como parte del seguimiento del programa Calles para el Pueblo durante la ejecución de las obras de revestimiento asfáltico. Hoy andamos supervisando ya el avance del tratamiento en cuatro cuadras que estamos realizando acá en el barrio Lomas de San Judas del Distrito 3. Aquí en Lomas de San Judas hemos llevado un ritmo constante, permanente en todos los años. Nuestro presupuesto está reflejado porque es uno de los barrios más grandes que tenemos acá en el Distrito 3. Aquí nosotros hemos avanzado significativamente en atender todo lo que es el alcantarillado sanitario. Todos los servicios básicos la población de esta zona lo tiene. Aquí estamos atendiendo más de 2.600 hermanos y hermanas protagonistas a través de los diferentes proyectos y programas. Hoy estamos ya avanzando en cuatro cuadras con una inversión de 2.202.000 córdobas en estas cuatro cuadras. Las familias están muy contentas porque como lo decía, como ya hemos dado tratamiento a todo lo que es el alcantarillado sanitario, entonces eso nos permite avanzar con el programa a través del programa de Calles para el Pueblo que damos un avance significativo. A estas alturas nosotros ya llevamos prácticamente el 25.18% del porcentaje para atender de Calles en este año 2023. De las 1.027 nosotros ya hemos entregado en los diferentes barrios de nuestros municipios y comarcas 258 cuadras. Vamos, como les decía, a un ritmo bastante avanzado. Y aquí en el distrito, además del programa Calles para el Pueblo, hemos entregado proyectos de alcantarillado sanitario, lo que es el tratamiento de agua y saneamiento, viviendas dignas. Hemos entregado aquí en Loma de San Judá siete viviendas dignas a igual número de familias en diferentes eventualidades que hemos tenido aquí en esta zona. Como les decía, vamos a un buen ritmo. Aquí hemos invertido solamente en este barrio de Loma de San Judá un poco más de 19 millones de córdobas en diferentes programas. Además que en las diferentes modalidades de asfalto de concreto hidráulico nosotros vamos también a un buen ritmo. Aquí estamos entregando cuatro cuadras, pero aquí prácticamente en todas las semanas hemos estado de forma constante y permanente entregando diferentes proyectos en esta zona del distrito. Para Noticias 12, Gloria Campos.